Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Con víctimas del conflicto armado y ataques de homofobia, la comunidad LGTBI conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Trasfobia y Bifobia. Quisimos rendir un homenaje a todas aquellas personas víctimas del conflicto armado, víctimas de ataques homofóbicos y también víctimas de muertes por homofobia. Inicia actividad de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente del municipio de Vallidupar y se estrena con el nombramiento la doctora Emma Carrascal de la Peña. Pero esperamos hacer un buen trabajo, esperamos poder crear y generar las políticas públicas que se necesitan para este momento que presenta no solo Vallidupar, sino el país completo. En la cárcel judicial de Vallidupar hay 40 casos confirmados de reclusos con COVID-19. Hasta que no pase la cuarentena no debe aceptar más privado de libertad porque están inmersos a que se sigan contagiando o el que ingresa siga también contagiando a los demás compañeros. Agradecida con Dios y con la comunidad vallenata se encuentra Nailin Morón, la joven que fue baleada en semanas anteriores en el barrio Arizona de Vallidupar. Esta joven fue dada de alta de la clínica Erasmo de esta ciudad. Muchas gracias por el invitado, muy feliz, muy feliz toda. Este sábado organizaciones de mujeres feministas se manifestaron en Vallidupar en el marco del paro nacional. No es posible que quienes dicen cuidarnos son quienes generan hacia nosotras y hacia los demás compañeros actos de violencia como son los golpes, como ha llegado a ser el asesinato y como ha sido la violación. Con aplausos y globos blancos fue despedido el médico Henry Javier Vaquero Vega, quien murió a causa del COVID-19. El galeno laboraba en la clínica Laura Daniela. Su fallecimiento causó consternación en el Gremio de la Salud de la capital del Cesar. Con arma de fuego fue asesinado Eudis Madrid en medio de un hurto a su celular en el municipio de Chiriguaná, Cesar. La alternancia educativa seguirá suspendida en Vallidupar hasta el 23 de mayo debido al aumento de contagios por COVID-19 en la ciudad. Delincuentes asesilaron a Alexander Garcés en medio de un hurto a una motocicleta en el municipio de Becerril, Cesar. Debido a la pandemia por el COVID-19, la empresa de servicios públicos en Dupar dejó de percibir 8.156 millones de pesos en comparación con la vigencia 2019. Un alto índice de usuarios no cancela el servicio de acueducto y alcantarillado. La entidad tiene una cartera de 82 mil millones de pesos, la cual se aumentó debido a los efectos de la pandemia. Un hombre asesinó a su compañera sentimental y luego él se suicidó en Guamal, Magdalena. Los cuerpos de estas personas fueron trasladados a la morgue de medicina legal en Vallidupar. Se dejaron por otra, ella tenía otra pareja y lo abandonó y ya habían tenido discusiones más antes. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. Por las denuncias de la comunidad en el municipio de Vallidupar, se ha evidenciado el mal estado de la infraestructura del Parque de la Leyenda Vallenata, donde la falta de mantenimiento y la delincuencia lo destruyen sin que la Alcaldía accione planes de recuperación del Templo Vallenato, cuyo manejo lo asumió desde el 2018. Durante las últimas horas, en el Parque de la Leyenda Vallenata, Consuelo Araujo Noguera, en la capital del Cesar, se ha reportado el hurto de las rejas de protección que están alrededor del parque, además de salas sanitarias, puertas, estructuras de hierro de la tarima y otras áreas que además están colapsando por el abandono. Esta situación se ha hecho más evidente ya que el parque ha estado inactivo durante el último año a causa de la pandemia, la cual ha impedido la realización presencial del Festival de la Leyenda Vallenata. Entre tanto, la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata sigue la expectativa sobre el futuro de este importante espacio cultural y del folclor vallenato. Espera que el municipio de Vallidupar abra una convocatoria y entreguen como dato los espacios para darle la oportunidad de administrar esos bienes y se beneficie la comunidad en general. Es lamentable la desidia en la que se encuentra el Parque de la Leyenda Vallenata, el abandono de un lugar que es de todos y que estaba en excelentes condiciones cuando fue entregado al municipio, manifestó Efraín Quintero, vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. No se justifica que el parque esté en esas condiciones por no tomar una determinación en cuanto al uso de ese espacio por parte de la alcaldía. Está en un total deterioro que atenta contra los bienes de la comunidad, dijo. Habla la alcaldía. Habla la alcaldía. Al respecto, Andrés Felipe Maestre, secretario general de la Alcaldía de Vallidupar, informó que la vigilancia del parque está a cargo de la empresa Interglobal, la cual deberá entregar un reporte de control interno sobre el hurto evidenciado en el lugar. Se realizó la supervisión en el parque y las autoridades adelantan las investigaciones por el robo de 10 rejas aproximadamente, cuyo valor es de 300.000 pesos cada una. Al Parque de la Leyenda Vallenata, la Administración Municipal solo le ha podido invertir en el servicio de vigilancia, servicios públicos, ajustes eléctricos, mantenimiento de baños y demás acciones de sostenimiento básico por temas legales que no se han podido solucionar, dijo. En cuanto al mantenimiento de la infraestructura, el funcionario aseguró que se vienen realizando a través de un grupo de personas contratados por la Secretaría General, que se denominan los troperos. En los próximos días se hará la intervención con maquinaria pesada para sacar toda la maleza que le quita visibilidad al parque. La Administración del Templo del Vallenato está en manos de la Alcaldía de Vallidupar desde el 2018, tras fallo del Consejo de Estado. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valle Dupar. Avipulet de la Costa. En la cárcel judicial de Vallidupar hay 40 casos confirmados de reclusos con COVID-19. Hablamos al respecto con el personero de Vallidupar, Silvio Cuello. La situación de la cárcel judicial de Vallidupar es que hoy encontramos 40 privados de la libertad con COVID-19. Inmediatamente la personería, como Ministerio Público, actúa y hace las siguientes recomendaciones. Primero, tener aislado a los 40 pacientes que se encuentran con COVID-19 para que sean tratados como ellos pertenecen al régimen a una seguridad social, pues obviamente deben comenzar el tratamiento riguroso. Y si algunos de estos pacientes privados de la libertad se encuentran con síntomas, pues obviamente debe ser remitido para que sea valorado inmediatamente en un centro clínica o en el hospital. Igualmente, le manifestamos a la señora directora que hasta que no pase la cuarentena no debe aceptar más privado de la libertad porque están inmersos a que se sigan contagiando o el que ingresa siga también contagiando a los demás compañeros que se encuentran privados de la libertad. Por tal razón, esas recomendaciones, esas observaciones, hay que hacerlas para que pase esta cuarentena y terminar ese brote de COVID-19 en la cárcel judicial de Bailupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Con víctimas del conflicto armado y ataques de homofobia, la comunidad LGTBI conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Hoy quisimos conmemorar el Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Bifobia, ya aquí en la Cámara de Comercio, ya que a través del respaldo de la unidad de víctimas del municipio de Valledupar y el departamento del Cesar, quisimos rendir un homenaje a todas aquellas personas víctimas del conflicto armado, víctimas de ataques homofóbicos y también víctimas de muertes por homofobia. Queremos resaltar también la labor de nuestros líderes sociales en el cual hoy nos han venido acompañando de diferentes sectores a la población LGBT del municipio de Valledupar. Muchas gracias porque han permitido seguir avanzando a las fundaciones aliadas, como es la Fundación Matisse, Mucúa, Tijeras Diversas, Guacoche Diversa, la Asociación de Mujeres Trans, hemos venido haciendo un trabajo excelente, ya que esto demuestra y refleja el trabajo que hemos venido haciendo como líderes sociales hacia la población LGBT, en el cual hoy celebramos orgullosamente este Día de la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Esta fecha se celebra para denunciar la discriminación de la cual son objeto todas las personas con preferencias sexuales, diferentes a las convencionales, como es el caso de los homosexuales, los transexuales, los bisexuales y las lesbianas en todo el mundo. Para nosotros es de mucha importancia que se sepa cuáles son las problemáticas que tenemos a nivel municipal, corregimental y departamental sobre las víctimas GLTBI del Departamento del Cesar. La celebración se ha convertido ampliamente en un hito anual global importante para llamar la atención de los tomadores de decisiones, los medios de comunicación, el público, entre otros, sobre la alarmante situación que enfrentan las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género y características sexuales. Desde el 2013 lograron la inclusión en los planes de desarrollo como una participación a la comunidad LGTBI. Hoy la Oficina Asesora de la Mujer de la Mano, con otras sectoriales y con la Oficina de Política Social, vienen desarrollando actividades en pro del bienestar de esta comunidad. La Policía Nacional tuvo a bien crear una estrategia de protección a poblaciones diversas con 23 tipologías, para lo cual se encuentran todas las tipologías de liderazgo en este departamento. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres. Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques. Avipulet de la Costa. Empresa Vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial. Huevo. Y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al tres dieciocho siete ochenta y nueve noventa y siete cero ocho. Cinco setenta y cuatro ochenta y cuatro cero cinco. O a través de triple doble punto avipulet punto com. Carrera quince número veinte ve cuarenta y uno. Local y veintiséis. Interior Mercado Nuevo Valle Dupar. Avipulet de la Costa. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas. Cookies. Plan. Biscochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valle Dupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal cinco, número trece ciento treinta y seis, local doce, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al tres once cuatro treinta y dos cero seis cero uno o al cinco ochenta y ocho cincuenta y uno cero uno. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular. Tres dieciocho cuatro cero uno cero seis setenta y seis. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital veinticuatro siete. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblecita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres. Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques. Este miércoles diecinueve de mayo, gremios, centrales obreras, estudiantes, trabajadores y comunidad en general del departamento del Cesar, se sumarán a una marcha pacífica que recorrerá las principales calles de la ciudad de Valle del Par, bajo el lema, el Paro Nacional se mantiene. Estas acciones buscan llamar la atención mientras el Comité del Paro y el Gobierno Nacional dialogan varios puntos. El recorrido iniciará a las ocho de la mañana desde la estación de bomberos, pasarán por la Glorieta de los Gallos, la Ceiba, hasta llegar a la plazoleta de la Gobernación del Cesar, donde los líderes emitirán mensajes y leerán los acuerdos de cada agremiación. A través de un comunicado, el Comité de Paro aseguró, convocamos a continuar la constitución y fortalecimiento de los comités de paro en todos los municipios y localidades movilizadas, a realizar asambleas populares, a llevar a cabo una gran caravana de solidaridad con las y los jóvenes de los sectores sociales movilizados en Cali y con las mingas indígenas en todo el país. La Asociación de Educadores del Cesar emitió un comunicado para ratificar su participación en la marcha del miércoles, según lo establecido por la Junta Nacional de FECODE, mediante la circular 23 del 16 de mayo de 2021. Jorge Luis Rivero, presidente de Aducesar, informó que en el marco del paro nacional, hoy habrá cese de actividades y desconexión total, además de perifoneos pedagógicos, enlaces radiales, actividades en redes sociales y cartelatones. Las actividades también se harán sentir en el resto de los municipios del departamento del Cesar, con caravanas, marchas y plantones. En el día de hoy, podemos decir que hemos avanzado en el paro nacional, hemos conseguido algunas cosas, sin embargo el gobierno persiste en no sentarse a dialogar con todos los trabajadores y con el pueblo colombiano, en todas las necesidades que tenemos. Pero aparte del contexto nacional, también tenemos unas dificultades en el departamento del Cesar. Tenemos un índice de desempleo bastante elevado, el cual tiene que ser tratado con el gobernador y con los alcaldes de cada uno de los municipios. Tenemos una problemática social bastante grande en este departamento y en el municipio de Valle del Parque, en donde tenemos un nivel de progresa muy alto y aparte de esto, una cantidad de dificultades que estamos pasando los cesarenses y los vallenados. Con la aplicación de 280 dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubiola en la zona rural durante el fin de semana, el hospital Eduardo Arredondo Daza hizo el lanzamiento de la campaña de vacunación que es destinada a los niños entre 1 y 10 años, nacidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019. El corregimiento de Vadillo fue el escenario central para iniciar con la estrategia que tiene como meta vacunar a toda la población de este rango de edad que habita en la capital del Cesar. Agradecemos por traer la vacuna al pueblo de Vadillo para proteger a nuestros niños. Yo me llamo Mayret, me vacuné contra el sarampión, ven y vacúnate tú también. Ya yo vacuné a mis hijos, ven tú y vacuna al tuyo. Los niños debemos protegernos, por eso me vacuné de sarampión rubola. El sarampión es una enfermedad mortal y por eso nosotros debemos vacunar a nuestros niños. Las vacunas salvan vidas, por eso yo asisto y vacuno a mi hija. Gracias por traer la vacunación para los niños. Durante el fin de semana en todo el municipio, urbano y rural, se lograron aplicar 834 dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubéola. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13-C109. Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Como medida de prevenir nuevos contagios de COVID-19, la Secretaría de Educación de Valledupar aplazó otra semana la alternancia educativa. Si las condiciones siguen en el rango, automáticamente se prorroga una semana más, continuando el proceso escolar de manera flexible y virtual, expuso ese despacho. La anterior decisión, debido a la propagación de los contagios y un posterior incremento en la ocupación de camas UCI por COVID-19, tomamos estas decisiones de manera responsable, que conllevan al cuidado de la salud y el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes, directivos docentes, docentes y en general comunidad educativa, aplicando esta medida preventiva en donde se ve afectada, dejando la posibilidad de reiniciar en alternancia las zonas que no afectaron el municipio de Valledupar como resguardos, negritudes y zona rural de las instituciones educativas oficiales, quienes deben garantizar todos los protocolos de bioseguridad para reiniciar y las no oficiales, privadas, incluidas las de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que adelantan esta modalidad, dijo el secretario de Educación Municipal, Iván Arturo Bolaño. El funcionario agregó que se mantendrá la suspensión de alternancia hasta nuevo concepto de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Este sábado, organizaciones de mujeres feministas se manifestaron en Valledupar en el marco del paro nacional. No, creo que se hace necesario que como mujeres y como sociedad nos sumemos partido de estas situaciones. No es posible que quienes dicen cuidarnos son quienes generan hacia nosotras y hacia los demás compañeros actos de violencia como son los golpes, como ha llegado a ser el asesinato y como ha sido la violación de más de cinco chicas en el país. Entonces, creo que hoy el llamado es a que nos tomemos las calles, a que entendamos que solamente esto se logra de manera colectiva. ¿Continúan las mujeres en las calles? Continuaremos hasta que todas podamos tener la seguridad de llegar a nuestras casas seguras, que nuestras mamás puedan sentirse seguras de que salimos a defender lo que es justo defender. ¡Aleza! 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 ¡Que siempre, que siempre, que siempre los machistas! ¡Feministas, las niñas, serán todas feministas! Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13-C109. Valle Edupar, Cesar. 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 14-11, Valle Edupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En Compasizar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Pasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilamos su presunción. En tu par es vida, es progreso. En tu par, garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. Endupar. Inicia actividades la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente del municipio de Valledupar. Y se estrena con el nombramiento la doctora Emma Carrascal de la Peña, quien tiene sus retos para esta dependencia del municipio de Valledupar. Es un reto grande el que asumimos hoy con la administración municipal, con el pueblo vallenato. Pero esperamos hacer un buen trabajo, esperamos poder crear y generar las políticas públicas que se necesitan para este momento que presenta no solo Valledupar, sino el país completo. Necesitamos generar alternativas que nos permitan reactivarnos económicamente, sin descuidar políticas que nos ayuden a llevar el medio ambiente hacia un estado más saludable y adicional a eso, aprovechar la reactivación económica desde un valor grandísimo que tenemos, que es el turismo. Esta nueva secretaría es la consolidación que se está presentando en la ciudad para la reactivación económica. Será un enlace con los distintos gremios, con los distintos sectores de la ciudad. Y por supuesto, más que todo, estaremos presentando también una hoja de ruta para incentivos tributarios, para poder llegar a los jóvenes, para darle participación, para poder golpear el desempleo tan grande que hay en la ciudad. Las mujeres también tengan participación. Y por supuesto, el tema ambiental y el tema turístico. Todas estas cargas estaban en una oficina de planeación. Hoy se las estamos presentando a una nueva secretaría. Aquí tendrá también que tener sus aristas para que nosotros podamos preservar tanto el tema turístico, tanto el tema ambiental. Obviamente, dándole prioridad al río Guatapurí y al río Cesar. Y también va a ser un complemento en el turismo, con todo el esfuerzo que hemos hecho en los ADN de la ciudad. Entonces, sí tenemos que comenzar a buscar un responsable para que puedan tener unos resultados medibles y nosotros podemos presentárselos a la ciudadanía. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Luego de revisar el recurso de apelación presentado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, el juez 24 penal del Circuito de Bogotá impuso medidas de aseguramiento en cárcel y ordenó la captura de cinco personas quienes habrían participado en el hurto de 25 mil millones de pesos a las cuentas de dos empresas. Los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2017. Al parecer un grupo de cibercriminales obtuvo de manera fraudulenta los tokens de seguridad bancaria de las víctimas, accedió al portal virtual de una entidad financiera y extrajo la millonaria suma, la cual fue direccionada a 13 cuentas distintas entre las de los hoy procesados. Uno de los afectados con la medida de aseguramiento privativa de la libertad es el cantante de vallenato José Luis Alfonso Carrillo Solano, señalado de recibir transferencias por 260 millones de pesos. Este dinero al parecer lo quiso soportar como si fueran ingresos por conciertos realizados en Ecuador. Los contratos artísticos serían falsos. En algunos documentos figura como contratista un ciudadano colombiano que de acuerdo con las investigaciones falleció años antes de que fueran pactadas y pagadas las supuestas presentaciones en el extranjero. Los otros vinculados al proceso son Diana Laverde Ortiz, señalada de presentar ante los bancos documentación, poderes y autorizaciones fraudulentas de los representantes de las empresas afectadas. Esta maniobra ilícita permitió a los ciberdelincuentes extraer los 25 mil millones de pesos. Ever Humberto Puentes Perdomo, a sus cuentas habrían sido transferidos 1.601 millones de pesos. Elvis Blanco Alfaro, exfuncionario de la gobernación de Bolívar, quien presuntamente recibió 311 millones de pesos. Carlos Alberto Durán Escorcia, a sus cuentas supuestamente llegaron 297 millones de pesos. Estas personas fueron capturadas a finales de enero del año en curso en diligencias realizadas por la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional de Bogotá, Cartagena, Valledupar y Chía, Cundinamarca. En las audiencias concentradas, fueron imputadas por delitos como acceso abusivo a un sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes y uso de documento falso. En su momento, el juez de control de garantía se abstuvo a imponer medida privativa de la libertad. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía y es la que fue revocada por un juez penal del circuito de Bogotá. El 27 de enero del año en curso, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, capturó a cinco personas, presuntos ciberdelincuentes, quienes habrían accedido al sistema financiero para hurtar la suma de 25 mil millones de pesos a través del acceso de cuentas bancarias donde obtenían el token de las víctimas. A estas personas se les imputó los delitos de acceso abusivo a sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes y el delito de uso de documento falso. En su momento, el juez de control de garantías no les impuso medida de aseguramiento. Sin embargo, la Fiscalía apeló dicha decisión, la cual fue revocada por un juez del circuito de Bogotá imponiéndoles medida de aseguramiento y ordenando su inmediata captura. Dentro de las personas a las cuales se les impuso esta medida de aseguramiento se encuentra el señor José Luis Alfonso Carrillo Solano, cantante vallenato, quien presuntamente trataría de haber justificado el ingreso en sus cuentas bancarias del dinero que era hurtado con conciertos que habría llevado a cabo en la República de Cuálvara. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar Cesar dictó medida de aseguramiento intramural contra 11 presuntos integrantes de la banda conocida como el Combo del Patrón, dedicada al parecer al hurto de mercancías en la cadena de suministros, piratería terrestre y otros. Por solicitud de un fiscal delegado de la seccional Cesar, se logró que el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar impusiera medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario a 11 ciudadanos que presuntamente conforman una organización criminal denominada el Combo del Patrón. Estas personas venían actuando desviadamente, ejecutando piratería terrestre en diversos municipios del Departamento del Cesar, La Guajira, Bolívar y Magdalena. La Fiscalía los presentó ante el Juez de Garantías y allí se les imputaron los delitos de hurto calificado o agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o munición. La captura de estas 12 personas se dio en un trabajo articulado entre la Policía Nacional, Citra, Dipol, la Sijín y miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los implicados los delitos de concierto para delinquir agravado y simple en concurso heterogéneo con hurto calificado, agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, homicidio o receptación. Las investigaciones se iniciaron en 2018 y se extendieron a 2019. Labores de seguimiento permitieron definir el modo operandi de la banda que tenía, al parecer su accionar con las mismas características en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Bolívar. Las capturas de los implicados fue cumplida por Fiscalía, La Sijín, Ditra y Cipol y fueron adelantadas en Río Hacha, Barranquilla y Chiriguaná. Los imputados fueron identificados como Wilson Ruiz Díaz Ortiz, John Jayner Múnera Prada, Alexander Hernández Gómez, Juan Carlos Pomarejo Núñez, Eduardo Enrique Mansmach Quintero, Jesús Alberto Mansmach, Uweimar Gómez Valencia, Luis Gustavo Graen Díaz, Óscar Iván Sarmiento Céspedes, presunto jefe, Jorge Luis Escobar Andrade y Edgardo Vides Macías. Nueve de los once capturados apelaron la decisión del juez. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle 3ª, número 1266, barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colombo. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colombo, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. El mejor calzado en Dani Sport. Dani Sport tiene calzado para todos, en todos los estilos y diseños. Dani Sport, calle 18, número 1530, en Codazzi Cesar. Teléfono 311-400-1084. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba daniesport-codazzi. Recibimos todas las tarjetas. Dani Sport. Con arma de fuego fue asesinado Eudis Madrid en medio de un hurto a su celular en el municipio de Chiriguaná Cesar. Un hombre fue asesinado a bala en presencia de su hija en medio de un hurto registrado en el barrio Los Laureles, en el municipio de Chiriguaná Cesar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Eudis Madrid Bastidas, de 39 años, el cual departía con familiares en la parte externa de su residencia. Y llegó un sujeto quien lo intimidó con arma de fuego para hurtarle un celular y en el foro sejeo le causó un balazo en el tórax. Asimismo, resultó lesionada la hija de Eudis, de nombre Joyce Smith Madrid de Ángel, de 19 años, quien presentó una herida en el pie izquierdo, la cual fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra estable. Madrid Bastidas, de manera inmediata, fue auxiliado por sus familiares y llevado hasta el hospital local, a donde llegó sin signos vitales. Situación por la que las unidades de la Policía Nacional llevaron a cabo las investigaciones y plan que han dado para corroborar la identidad del responsable. De inmediato, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor. Delincuentes asesinaron a Alexander Garcés en medio de un hurto a una motocicleta en el municipio de Becerril, César. Un hombre fue asesinado a bala en medio de un hurto registrado en el kilómetro 49 vía que del municipio de Becerril conduce la jaúa de Ibirico, César. Se trata de Alexander de Jesús Garcés Arcila, de 23 años, quien se desplazaba en su motocicleta con un amigo, cuando fueron abordados por seis sujetos que se movilizaban en dos vehículos similares, quienes lo intimidaron con armas de fuego y los despojaron de la moto. Los atracadores en ese instante les dijeron a Garcés y a su amigo que se fueran para el monte porque los iban a matar. El primero de estos, al escuchar esas palabras, se llenó de nervios, salió corriendo y los antisociales le dispararon por la espalda. El amigo del oxiso aprovechó el momento y se lanzó a un monte, salió corriendo y logró escapar para dar aviso a las autoridades. La víctima mortal presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en la espalda con orificio de entrada sin salida quedando muerta instantáneamente. De inmediato, las autoridades dieron inicio a las investigaciones pertinentes con el fin de dar con el paradero de los responsables para ponerlos a disposición de la Fiscalía. Por este caso, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necropsia. Un hombre asesinó a su compañera sentimental y luego él se suicidó en Guamal Magdalena. Los cuerpos de estas personas fueron trasladados a la morgue de medicina legal en Valledupar. Ellos se dejaron, se dejaron por otra, ella tenía otra pareja y lo abandonó y ya habían tenido discusiones más antes. Estuvo, se dejaron, a él lo tenía un tío que se llamaba David, un tío mío, y yo cuando llegué a Bogotá, hace como tres días, se fue a vivir conmigo en la casa, se estaba quedando en la casa. Y resulta que, como el día que no fue a dormir, yo lo iba a ir a buscar, pero no tuve tiempo. Y cuando me dijeron como a la una de la tarde que ya, que él se había asesinado con la muchacha, y ahí fui a verlo, pero no me dejaron entrar. Y ahí después sí fue que estuve hasta donde, hasta donde estuvieron ellos, se mataron en una corchoneta. ¿Qué pudo que, qué crees que, cuáles fueron las razones por las cuales pudo haber ocurrido? Porque ella le gustaba a él mucho, ella le gustaba a él mucho, ella le gustaba a él mucho, y él estaba decepcionado también, porque él, él encontraron un arma y estaba condenado domiciliaria. ¿Y quién era tu primo? El y David Espino, el y David Espino. Él era torero, era torero de Guamán-Mandalena, lo conocía mucho como Sondor. Lo conocía mucho como los bolepelos. Eran toreros, ellos volaban toros y toreaban también. Ya él se estaba retirando de eso. Debido a la pandemia, la empresa Mdupar dejó de percibir 8.156 millones en comparación con la vigencia 2019, anulidad en la cual se prestó el servicio en condiciones normales de recaudo. El gerente de la entidad exhorta a los usuarios a pagar el servicio de acueducto y alcantarillado. Rafael Nicolás Maestre Ternera explicó la situación actual de la empresa, diezmada en finanzas como consecuencia y efecto de la pandemia. Sin embargo, junto a sus funcionarios, está haciendo grandes esfuerzos para mantenerla estable. La prestadora de servicios públicos cuenta con 98.576 usuarios, de los cuales solo vienen sufragando 47.548. Es decir, que solo se evidencia cultura de pago en el 48,23%. El resto, 51.028 usuarios no están pagando los servicios de acueducto y alcantarillado. Lo anterior equivale al 51,77% en Mora. Los estratos 1, 2 y 3 corresponden al 82% del universo de usuarios, de los cuales solo el 37% paga puntual. Actualmente, tenemos una complejidad de la situación financiera de esta empresa, hoy aún más marcada por el agravante de la emergencia sanitaria, donde se ha dejado de percibir aproximadamente un 18% en diferencia con el recaudo del 2019, expresó el funcionario. Respecto a la cartera, el gerente indicó, en tu par tiene una cartera de 82.000 millones de pesos, la cual se aumentó debido a los efectos de la pandemia en 12.000 millones de pesos. La encontramos en 70.000 millones de pesos, y de esa cartera el 94% es de propiedad de la empresa Endupar, y el 6% es recaudo de terceros, con el solo pago del 50% de esta cartera. Endupar podría solventar su problema financiero. Resaltó el esfuerzo que ha hecho sugerencia con el propósito del alcalde Melo Castro, cuya prioridad es sufragar los tributos de ley y los emolumentos como las nóminas. Nosotros queremos tener unos trabajadores dignificados. Encontramos una empresa con un rezago de cuatro quincenas y logramos reducirla a dos quincenas y esperamos normalizar muy pronto esta situación, ratificó el funcionario.